Unidas que ustedes están viendo al fondo de este campamento está instalado ya hace varios días, sin embargo en las últimas horas han hecho una jornada para adelantar varios preparativos, entre ellos la carpa que ustedes ven grande adelante, es la carpa donde se recibirá el presidente de Ola, donde ellos se reunirán, el presidente Santos y Ola, con los delegados de las Naciones Unidas, con los delegados de las FARC y tendrán una reunión para hablar de cómo es el mecanismo de monitoreo y verificación que se lleva a cabo aquí, en este campamento de las Naciones Unidas. La comisión integrada por delegados de las Naciones Unidas, de los gobiernos francés y colombianos, del ejército y la policía, llegó hasta el campamento donde se coordina el monitoreo y verificación de las zonas de veredades de las FARC en Calderón. Aquí también llegará el presidente francés, François Hollande. Estamos coordinando todas las acciones pertinentes a que si es Calderón o la visita, pues esté todo coordinado. Los organismos de seguridad realizan pruebas al terreno y la vereda de la venta, que servirá de helicuerto para el aterrizaje de las aeronaves, que transportarán a los mandatarios, comitivas y delegados de las FARC. Ya casi todos, digamos, los miembros de la ONU están aceptados acá, se ha venido trabajando también con parte del gobierno nacional. Anticipadamente, los habitantes de Calderón agradecieron la visita del mandatario francés. La llegada de los mandatarios de Colombia y Francia está prevista para mañana a las 11 de la mañana. Este municipio de Calderón tiene en este momento varios puntos estratégicos, teniendo en cuenta la visita del presidente François Hollande. El primero es el corregimiento de Siberia, que queda aproximadamente a 15 minutos del punto donde nos encontramos. El otro es aquí, la verdad, la venta, donde está el campamento de las Naciones Unidas. Pero hay otra zona muy importante y es la zona de los monos, es donde está la zona veredal y la zona del campamento de las FARC. Está próximamente por carretera a una hora de aquí, de este punto. Sin embargo, allí se han utilizado, digamos, todas las labores para avanzar en el trabajo, teniendo en cuenta que es posible que los presidentes visiten este punto. A una hora de la cabecera municipal de Calderón está la zona veredal Los Monos, en el resguardo indígena Pueblo Luego. En esta zona estará el lugar de recepción y la vereda San Antonio funcionará el campamento de las FARC. En este punto, aún no han terminado las obras. Aquí, posiblemente, llegará el presidente francés. Para hacer cocina y una obra para clase, para auxiliar el calentro y calante. Aunque el rumor de la visita presidencial es fuerte, los líderes indígenas de la zona veredal no tienen confirmación oficial. Estamos en espera y que sería interesante, muy importante, que hiciera esa visita acá en nuestro territorio. Aseguran que en la zona es constante la presencia de delegados de las Naciones Unidas y creen que los dos presidentes lleguen al resguardo. Será bienvenido, porque de otra manera es que este es un territorio indígena, la verdad que nos visite y conozca algunas fortunas. A la zona veredal Los Monos llegarán inicialmente 190 guerrilleros de las FARC. ¡Gracias! ¡Gracias!